En el siguiente video quería mostrarles una noticia que me pareció bastante preocupante que vi hoy. Estamos aquí en la página de La Diaria, que es un diario de aquí, de Uruguay. Pero también he revisado otros diarios y también confirman esta noticia. Tiene que ver con UPM esta noticia. UPM nos dice, derramó un millón de litros de soda cáustica a un curso de agua y afectó la biodiversidad del ecosistema. Vean qué grave esta noticia y cómo no se le dio tanta importancia, ¿no? Dice lo siguiente en la noticia. El hecho tuvo lugar el 17 de agosto en la planta de Paso de los Toros. Operativa desde hace cuatro meses. El Ministerio de Ambiente busca aplicar una multa de poco más de 40.000 dólares. Vean la multa, es una risa para una planta que tiene miles de millones de dólares. O sea, prácticamente lo que le dice el Ministerio de Ambiente es, se nota esfuerzo, continúa contaminando, ¿no? Porque vamos a ver lo grave que fue este incidente de contaminación que asesinó a toda la vida que había en ese río al cual se tiró el vertido de esto que es soda cáustica, que es una sustancia altamente cáustica. Y creo que llegó un pH de 13 y el máximo es 14. Vean lo grave entonces de este incidente. Y solo 40.000 dólares de multa. Un chiste. Dice, el 17 de agosto la multinacional finlandesa UPM informó mediante un comunicado que había ocurrido un incidente en la planta de Paso de los Toros. Operativa desde hace cuatro meses. Allí manifestó que se registraron elevados valores de pH y se había identificado la presencia de hidróxido de sodio, que es soda cáustica, en un tramo de un curso de agua dentro del predio industrial y de un campo lindero al sitio. Que tuvo como resultado la afectación de la biota acuática. También pueden morir los animales o las personas que se sumerjan en esa agua. La empresa indicó que informó a las autoridades ambientales del caso y proporcionó la información disponible. Dice, en su momento la diaria intentó entablar contacto con autoridad del Ministerio de Ambiente, MA, que es un ministerio nuevo que se creó. Cuando está todo contaminado se crea un nuevo ministerio para seguir acomodando gente en cargos, como este país es muy bananero. Dice, para conocer más sobre el hecho, pero no obtuvieron respuesta. Por esta razón decidió hacer un pedido de acceso a la información pública el 5 de septiembre. El 27 del mismo mes se notificó que dado lo complejo de la situación, la cartera ambiental decidió hacer uso del período de prórroga estipulado en la ley 18.381. Es decir, tienen disponible 20 días más desde la fecha para entregar la información solicitada. Esto es lo que más me gusta de los pedidos de acceso a la información pública, que siempre te los dan si quieren, cuando quieren y bajo las condiciones que ellos quieren. Si hubiera realmente transparencia, ni siquiera se tendría que hacer el pedido de informe, la ciudadanía tendría el mismo acceso a la información que manejan todos los políticos. Y creo que eso sería una verdadera democracia y no este circo, ¿no? Dice, finalmente, este domingo Sudestada comunicó que se trató de un derrame de 900 a 1000 metros cúbicos de soda cáustica. Vean la magnitud. Cifra que equivale a cerca de un millón de litros. Un millón de litros de soda cáustica entonces es un curso de un río. Casi nada, ¿no? Tenemos un Ministerio de Ambiente que prácticamente lo felicita, le da 40.000 dólares de multa. Se produjo de una pileta no adecuada para almacenar este producto, según detalló el medio. Obtuvieron la información en la Comisión de Seguimiento del Mega Emprendimiento, que es abierta al público y fue instalado por el gobierno para acompañar la etapa de instalación y funcionamiento de la planta de celulosa. A su vez nos dice, resaltó que el nivel del pH medio en la zona afectada superó el de 13, el máximo de la escala de alcalinidad 14. En un video que compartió Sudestada se podría observar la mortandad de peces causadas por el derrame. No solo de peces, ¿no? Podemos decir que ese pH puede llegar a matar a una persona, un animal, etcétera, etcétera. Y como pueden ver entonces, este país es un absoluto desastre. No voy a seguir leyendo la noticia. Pueden buscar aquí en la página de La Diaria para seguir desarrollando este tema. Pero UPM entonces no solo se nos lleva al agua, sino que contamina y ya está demostrado que contamina. Y pone en riesgo entonces la salud de la población. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.